El caso de Lorenzo González Cacho y la posible implicación de su madre impactó a todo un país. Él nació en Puerto Rico en 2001 y el 9 de marzo de 2010 Ana, su madre, se presentó en un centro médico con Lorenzo de 8 años en sus brazos con grandes heridas y sin signos vitales. Relató que se había caído golpeándose fuertemente la cabeza. Poco después fue declarado sin vida, pero debido a una serie de evidencias, los profesionales no creyeron en la historia de la mujer y posteriormente los estudios confirmaron que había sufrido heridas que no eran compatibles con una caída. Por si fuera poco, la escena del hecho fue levantada casi de inmediato. La familia de Ana la limpió, perdiéndose valiosa información. La policía de Puerto Rico contó con la colaboración del FBI y siguieron numerosas hipótesis y líneas de investigación que llevaron a la identificación de algunos sospechosos. Sin embargo, para 2016 todos fueron desligados del caso y actualmente nuevas pistas sigue sin resolverse.